Creamos la comisión del diálogo social, participan todas las cámaras empresariales, participan todas las centrales obreras y a partir de ahí estamos dando el debate con respecto a las nuevas formas de trabajo, las economías de plataforma, las cuestiones que hacen a lo que se denomina la historia del juicio y la litigiosidad. Creo que nos da un marco y también empezar a discutir junto con ellos la necesidad de actualizar los convenios colectivos. Y eso no implica tocar ningún marco laboral, implica poder sentar. Lo hemos hecho a partir de las mesas sectoriales, lo hemos logrado en el caso de lo que ha sido Petroleros y lo que se denominó el convenio de Vaca Muerta. Estamos trabajando en este momento con gastronómicos, la federación hotelera, turismo, para poder tener un convenio también y avanzar en cambios en el convenio colectivo para el tema de capital. Creo que esto nos va a permitir empezar a adaptar todo nuestro marco laboral a las nuevas realidades. Yo lo que dije es que muchas veces hemos encontrado, cuando uno está durante tantas décadas con una economía cerrada, tan corporativa, en la cual muchas veces el cerrar la economía generaba mercados muy protegidos, permitía que muchos convenios existan cláusulas con respecto a pagos, bonificaciones o pagos que tienen que ver con contribuciones, que muchas veces las hacen los trabajadores, muchas veces tienen que hacerlo en el sector empresarial, que en el fondo terminan financiando actividades que no tienen que ver con lo que sea de alguna manera... Sí, exactamente. Lore, está hablando del Ministro de Trabajo, Dante Sica. Ahora vamos a preguntar lo que planteamos sobre el caso de la jueza Sarvinia Cubría. Ministro, sabemos que hay un trabajo informal y atendido en los países de Latinoamérica que más sindicatos tiene. ¿Cómo es eso? Eso tiene que ver con lo que hemos sufrido. No es un problema solo por la cantidad de sindicatos. Nosotros, y un poco la explicación que daba en la presentación, hemos generado una maraña que desde el punto de vista legislativo, una falta de actualización en convenios colectivos que de alguna manera tengan en cuenta los cambios que se han producido en los últimos años. Se han generado sistemas de leyes que teóricamente tenían que proteger y fomentar el trabajo formal y castigar al trabajo informal, y lo único que han generado es un sistema, lo que se denomina la industria del juicio, un sistema de litigiosidad que a la hora de tomar empleo... Ustedes recuerden siempre que casi entre el 50 y el 70% del empleo que se crea nuevo en Argentina lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y muchas de ellas tienen muchas veces incertidumbre a la hora de tomar el personal por todos los costos que podría acarrearle, que en muchos casos hasta pueden provocar los problemas financieros en las propias empresas. Entonces, de nuevo, no es un problema de la cantidad de sindicatos y no es un problema de que existan sindicatos. Al contrario, Argentina tiene de los países que tienen una estructura sindical importante que representa y que le da garantía a los derechos de los trabajadores, que es lo que queremos todos. Lo que queremos también es que todo ese sistema normativo no termine siendo o generando un obstáculo al momento de contratar o al momento de crear empleo formal. Ministro, quiero preguntarle por un fallo reciente de la jueza Servini de Cubría que acaba de suspender un bono que usted había determinado de 5.000 pesos para los desocupados. El fallo de la jueza suspendió porque entiende que rompe esto con la veda electoral. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio o usted respecto a estos 5.000 pesos? ¿Se va a pagar después de las elecciones? ¿No se va a pagar? Primero, nosotros siempre somos respetuosos de todas las decisiones que toma la justicia. Nosotros tenemos un programa que cura el desempleo de hace años. Lo que se hizo en este último mes fue a partir de lo que fue la votación de la ley de emergencia alimentaria. Hubo una resignación de partidas en las cuales nosotros pedimos un refuerzo de partidas para ese programa. Los abogados están mirando ahora lo que dictó la jueza. Si dice que tenemos que temporariamente suspender el pago, suspenderemos el pago. Daremos todos los requerimientos de información y los requerimientos legales que nos soliciten. Y en la medida que esa medida se ha levantado, podamos hacer que esa medida se levante, seguiremos adelante con el programa, con todos los programas que tenemos, tanto en el Ministerio nuestro como en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero para clarificar el tema, ¿ya se habían empezado a remitir los 5.000 pesos a los desocupados? ¿En qué situación están los trabajadores que no tienen trabajo y necesitan esa plata? Bueno, mientras tanto, si tenemos... O sea, ya habían hecho pagos... Bien, Lore, hasta luego. ...hacemos pagos de ese programa. Lo que tenemos ahora es... No conozco porque estaba Cámara de Plata en la letra de la resolución. Está trabajando los abogados en eso. Pero si la jueza nos interpone una demanda en términos de que no tenemos que suspender los pagos, lo suspenderemos hasta que podamos darle toda la información disponible para que entienda que no es un programa que está atado al tema electoral, sino que es un programa que ya el Ministerio venía llevando adelante. Y que el no pagar, esperemos poder hacerlo antes de principios de mes de noviembre para que todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo y que estaban siendo beneficiarios de este programa lo puedan cobrar. Respecto al bono a los privados, ¿qué información tienen de empresas? ¿Susivo empresas que no lo pudieron pagar? ¿Cómo evolucionó eso? Mirá, desde que sacamos el decreto, a partir de ahí tuvimos reuniones y tenemos todas las semanas con las cámaras y con los sindicatos. En donde lo que se está logrando es poder buscarlo, ¿te acordás que nosotros habíamos planteado que teníamos que tener ese equilibrio entre la necesidad de hacer un puente al trabajador antes de que se hagan las convenciones colectivas y el equilibrio financiero para no poder ahogar a las empresas? Entonces, a partir de ahí, estamos manteniendo reuniones semanales con los distintos sectores, donde se están acordando distintas modalidades. Para las empresas grandes, muchas lo han pagado directamente en el mes de octubre en su totalidad y en general para las empresas más chicas, por sector se está determinando el pago en costas. Si vos recordás, Comercio permitió el pago hasta en 5 cuotas, creo que la UOM puso 3 cuotas. En todas las que se están reuniendo, están poniendo esas salvedades y hasta ahora no hemos identificado, no tenemos ningún tipo de planteo o denuncia en términos de que a pesar de haber logrado esta flexibilidad, no se haya pagado. ¿Qué proporción de empresas pagaron? Si te digo un número, te miento, pero en general te insisto, al no tener ningún tipo de reclamo, nosotros pensamos que ya en el mes de octubre la totalidad de las empresas que han pagado los salarios por lo menos han empezado a ganar el bono y a lo mejor algunas que han quedado en la discusión lo harán a partir de noviembre respectivo octubre. Ministro, ¿le parece que las empresas deberían haber hecho autocrítica en este coloquio también? ¿Cuál sería la responsabilidad que ellas tienen en la situación económica actual? Creo que todos hacemos autocrítica, depende también con respecto al tema que estemos tratando. Creo que en los temas del mercado laboral y en la realidad que vivimos, no tanto por lo que pueden ser las cuestiones de coyuntura, pero sí sobre cuestiones más estructurales, creo que todos los actores que intervenimos, el sector público y el sector privado, tanto sindicatos como empresas, tenemos que hacer una autocrítica porque creo que tenemos que avanzar más rápido que lo que hemos avanzado en los últimos años. Muchas veces cuestiones que hacen a defensa de intereses corporativos, muchas veces cuestiones ideológicas, muchas veces no tener la capacidad suficiente para entablar un diálogo y quedarnos cada uno con la idea de lo que piensa el otro con respecto a la solución, ha impedido que podamos avanzar en, si querés, empezar de a poco a desanudar esta madeja de legislación y de normativa que en última instancia termina perjudicando al trabajador que no tiene posibilidad de tener un empleo con la cobertura legal necesaria y las empresas, en especial las empresas medianas y chicas, que muchas veces tienen la necesidad de la demanda laboral, no lo hacen en forma formal, no hacen en forma informal y están siempre sujetas a posibles penalidades. Ministro, Pablo, cubre acá, de A24.com. Del otro lado, acá. No, disculpame. ¿Cómo va? Teniendo en cuenta que se ha compartido algún diagnóstico sobre la necesidad de una reforma, algunos dicen laboral, otros dicen de convenio, otros dicen algún otro tipo de acuerdo, ¿qué espacio político cree que tiene más capacidad para encarar esas reformas o para negociar con los sindicatos esas reformas? Ustedes o el espacio de Alberto Fernández. Y si es que Alberto Fernández, teniendo en cuenta que viene del peronismo y que tiene una pata sindical, va a tener más flexibilidad para esto. Nosotros tenemos la capacidad y la necesidad, la voluntad y la obligación porque somos el Estado. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y poder dialogar. A principio de año intentamos hacerlo con lo que fue la ley de blanqueo laboral, en las cuales habíamos alcanzado algunos acuerdos que después lamentablemente no pudimos plasmarlo básicamente en la legislatura. Lo que nosotros tenemos la voluntad es seguir intentándolo. Creamos la comisión del diálogo social porque pensamos que ahí se tendría el consenso. Ahora, no es solo quién puede tener la mejor capacidad en función de si tiene una relación o no con el movimiento obrero. El peronismo ha gobernado durante muchísimos años y no ha alcanzado a hacer ningún tipo de reforma sustancial que permita de alguna manera subsanar este problema. Te insisto, el problema de la informalidad laboral no es un tema que nació con nuestra administración. Es un tema que viene de por lo menos en las últimas 3 décadas y que desde el 83 en adelante venimos padeciendo este problema. Así que ellos tampoco han demostrado que han tenido capacidad para hacerlo. Creo que lo que va a demostrar esa capacidad es la voluntad de diálogo que este gobierno lo tiene y ha llamado al consenso a partir del 2017. Y yo creo que ya la urgencia porque la velocidad de los cambios, la aparición de estas nuevas economías de plataforma, las necesidades que están enfrentando a la empresa y las necesidades de tener la contracara del 35% o de 4 millones y medio de trabajadores informales son los índices de pobreza que tenemos en Argentina. Así que creo que es una necesidad cada día más, si querés, más urgente para poder resolver. Dante, recorriendo el coloquio en estos dos días da la sensación de que los empresarios ya creen que el próximo gobierno va a ser el de Alberto Fernández. En ese marco estuvieron charlando mucho sobre la necesidad de un acuerdo social, de un pacto de congelamiento de precios y salarios, incluso hasta los gremialistas que estuvieron estos días. Vos recién fuiste crítico con ese mecanismo, con esa metodología. ¿Podés ampliar por qué sos tan crítico? Dos cuestiones. Primero, la historia nos dice que los pactos sociales en Argentina que no han tenido sustento suficiente y solo han sido temas programáticos de coyuntura, han fracasado. No vayamos mucho más atrás del 83 en adelante, hemos tenido muchas experiencias. Segunda cuestión, se habla mucho hoy de pacto social y nosotros como gobierno hoy estamos sufriendo las consecuencias. Estamos teniendo empresas o sectores que están, por las dudas de que venga un pacto social y puedan congelar precios, queriendo hacer colchón de precios durante estos meses. Entonces estamos, por un lado, frenando situaciones que hacen aumentos de precios que en muchos casos consideramos que son abusivos con respecto a la tendencia que estamos observando. Por otro lado, estamos viendo estudios o asesoramientos a empresas que les dicen aprovechen ahora hacer la recomposición de trabajadores porque si hay un pacto social van a impedir los despidos. Entonces hablar de eso sin darle un marco, dar una sustancia, las consecuencias las están sufriendo. Los consumidores, porque en muchos casos estamos teniendo incrementos de precios por encima de lo que debería ser la media y en otros casos estamos atendiendo situaciones de posibles despidos o posibles recomposición de plantas en pos de lo que podría ser un pacto social. Tercer cuestión, creo que tiene que ver con los consensos. Digo, solo pensar en un programa que hable de temas de precios y salarios me parece que es un tema vacío. Creo que tenemos que discutir temas y generar consensos, pongámosle el nombre que quieran al formato, pero que tengan que ver con temas mucho más estructurales que nos permitan salir de este enjambre de regulaciones que no nos permiten crecer. En temas, por ejemplo, como fue la cuestión de la conferencia que di recién, que tienen que ver con el tema del empleo. Ministro, acá. Ministro, acá. Fernando Leidy, a la política online. Usted mencionó en su disertación que iba a enviar una serie de proyectos de ley al Congreso. En el caso de una derrota del gobierno, ¿esos proyectos se presentarán o se iniciará un diálogo con la oposición para presentar proyectos en común? Los proyectos que dije son los tres anuncios que hizo el presidente la semana pasada. Iamos a presentarlo, los diputados iban a presentarlo el día de ayer. Ayer casi no hubo actividad en el Congreso. Nosotros estimamos que lo presentaremos la semana que viene. Independientemente de que nosotros pensamos que vamos a ir a un ballotage para fines de noviembre, claramente los proyectos van a estar presentados y vamos a dar el debate con nuestros representantes, diputados y senadores para poder acordarlo, porque pensamos que son proyectos importantes para la mejora de la economía, para la mejora de las empresas pymes y para que tengan una mejora en las inversiones y que tienen todos impacto en el empleo positivo. La última, consulto en línea con el planteo de los bancarios de mantener ciertos cargos en entes autárquicos, si bien no involucra ministerios, quería consultarte en caso de que haya un cambio de gobierno si estarías dispuesto a trabajar en el frente de todos. Yo soy ministro de producción y trabajo de este gobierno de Cambiemos, en el cual estoy apoyando las ideas y estoy apoyando toda la mirada que tenemos por respecto a la economía para la próxima elección y como nosotros seguramente vamos a salir victoriosos, seguiré siendo ministro del bloque de Cambiemos. Gracias. 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 Gracias.